¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa más de Voto Extra. Este espacio de Grupo Extra que durante los próximos 30 minutos estaremos haciendo democracia con fines electorales para el próximo 6 de febrero. Hoy continuamos con el recorrido que estamos haciendo previo a la convención del Partido de Acción Ciudadana que se estará desarrollando el próximo 8 de agosto. Bajo la producción de Alejandra Gómez, Melvin Calderón y quienes están detrás de cámaras, Greybin Granados les da la más cordial bienvenida. Hoy tenemos de invitada a la diputada Carolina Hidalgo Herrera. Ella es diputada del Partido de Acción Ciudadana por Alajuela y es precandidata por esta agrupación oficialista. Vamos a repasar la ficha técnica de quién es nuestra invitada del día de hoy. Doña Carolina nació el octubre 15 de 1982, es oriunda de Alajuela y dentro de su historial, de su currículum tenemos que fue investigadora de la Universidad de Sevilla en el año 2010, fue asesora legislativa entre el 2010 y 2014, miembro de la Comisión de Reglamentos PAC entre el 2011 y 2013, vicepresidenta cantonal del PAC en Alajuela, directora de resolución alterna de conflictos en el Ministerio de Justicia en el periodo 2014-2017, diputada del Partido de Acción Ciudadana actualmente que se ostenta este cargo, presidenta de la Asamblea Legislativa fue la tercera en toda la historia del país en el periodo 2018-2019 y como lo indicamos es una de las cuatro piezas que buscan representar al Partido de Acción Ciudadana en las elecciones del próximo 6 de febrero. Vamos a recordar un poco sobre cómo llegó Doña Carolina a este proceso. Queda electa la compañera diputada Carolina Hidalgo Herrera como presidenta de la Asamblea Legislativa. Carolina Hidalgo Herrera hizo historia el 1 de mayo de 2018 al convertirse en la tercera mujer en ser electa presidenta de la Asamblea Legislativa. Durante su periodo al frente del primer poder de la República destaca la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Hidalgo, quien es una de las diputadas más activas del Congreso en cuanto al manejo de redes sociales, hizo oficial su precandidatura el pasado 26 de abril y busca convertirse en la tercera candidata mujer que tendrá estas elecciones presidenciales de 2022. Bien, Doña Carolina ya se encuentra con nosotros y ya está con mi compañero Vali Quiroz para empezar de lleno con esta entrevista. Adelante. Muchas gracias, Graving. Doña Carolina, qué gusto tener aquí. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por el espacio. Qué bien. Doña Carolina, pues sí, como decía Graving, usted y otros colegas más de su partido se preparan para la convención interna que tendrán el próximo domingo 8 de agosto. Tal vez, bueno, la gente la reconoce, la recuerda, no solo por su papel de diputada, sino también como la tercera mujer en ser o dirigir la Asamblea Legislativa. Pero también, Doña Carolina, queríamos preguntarle, ¿cómo se, vamos a ver, cómo es usted? ¿Cómo se identifica usted ideológicamente? Háblele un poquito a la gente de eso y por qué o qué la motiva a tomar esta decisión, ¿verdad? De presentar su nombre al país para, pues, lo que sería un tercer gobierno del Partido de Acción Ciudadana. Muchas gracias por el espacio. Yo creo que soy una mujer socialdemócrata que cree en ese estado eficiente que pueda llevarle respuestas a las personas que más lo necesitan. De pensamiento progresista que pretende claramente avanzar poco a poco con las políticas públicas de manera tal que se cumplan todos los derechos para todas las personas. Mi decisión de cara al proceso electoral tiene que ver con esta necesidad de que mi generación, las mujeres y, por supuesto, este pensamiento sea representado como una oferta para el electorado en las próximas elecciones. Doña Carolina, en su paso por la Asamblea Legislativa, específicamente entre octubre del 2018 y diciembre del 2018, se le recuerda porque usted llevó a cabo la batuta de lo que fue la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ¿verdad? ¿Cómo ha sido, digamos, ese proceso de la ley, de este reciente plan fiscal ahora, que ahora están hablándose del tema del Fondo Monetario Internacional, el tema de empleo público y demás? Y, digamos, si la gente tal vez no está como muy de nuevos impuestos y demás, pero ¿qué le podría decir a usted a la gente en relación con la situación financiera que está atravesando el país? Si se requieren más impuestos, ¿cuáles de esos impuestos y demás? Bueno, efectivamente, este cuatrienio, la discusión ha estado muy centrada en la necesidad del fortalecimiento de las finanzas públicas. Mi presidencia dentro de la Asamblea dedicó un importante tiempo a la solución de esta problemática. Recordemos que es fundamental que el Estado cuente con finanzas públicas sanas de manera tal que pueda sostener los programas sociales y, por supuesto, un Estado eficiente. Un Estado socialdemócrata es aquel que le permite a la ciudadanía encontrar desde ese acompañamiento estatal soluciones a las distintas problemáticas. Por eso es que ha sido fundamental tanto la reforma fiscal como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para dar esa estabilidad y esa buena señal, por supuesto, a nuestros interlocutores internacionales de las finanzas estatales y para poder llevar por buen puerto nuestros programas sociales. Doña Carolina, bueno, usted habla de un Estado eficiente. De hecho, recuerdo que en uno de sus primeros mensajes como candidata usted habló de eso, ¿verdad? Que usted conocía la forma en que el Estado sí pudiera funcionar. Pero hay gente que dice que, bueno, obviamente detractores tal vez del Estado, que más bien señalan la deficiencia del Estado, y que más bien el Estado debería ser más pequeño. ¿Cuál es esa fórmula que usted sí podría aplicar para que ahora sí sea eficiente el Estado, doña Carolina? Yo creo que nuestro trabajo demuestra nuestro compromiso con esta agenda. De hecho, como presidenta de la Asamblea Legislativa, hizo un ejercicio importante respecto a la contención del gasto. Yo sí creo que la evaluación de desempeño, la mejora del servicio público, la revisión de distintas instituciones de manera tal que generen un mejor impacto en la gente puede permitir esa evaluación. Entonces, así como por un lado trabajamos de manera decidida en decisiones que generen estabilidad económica, también hemos estado de acuerdo en proyectos de ley como empleo público, de manera tal que mejoran la condición y el servicio que damos a la ciudadanía. Entonces, esa revisión constante, enfrentar de manera decidida, bajo la lógica de un espíritu reformista, el Estado permite hacer ese balance adecuado. Recordemos que países en América Latina, y de hecho países vecinos, no han hecho esta tarea, y hoy día enfrentan crisis de gobernabilidad, de institucionalidad y de estabilidad, por supuesto, muy complejas como es tal vez nuestros vecinos centroamericanos, y creo que no comprometerse con este diálogo, con estas discusiones, es la que hace justamente que tengamos ese equilibrio decidido y por supuesto sano de cuál debe ser el tamaño del Estado, el servicio que brinde y sus finanzas. Perfecto. Doña Carolina, dentro de su discurso, digamos ahora cuando se anunció la precandidatura, usted se enfocó mucho por el tema que tal vez a lo largo de estos últimos años no se ha podido tal vez solventar la situación y que todavía está en deuda el Estado costarricense, y es el tema de las desigualdades, desigualdades a nivel económico, desigualdades en territorios, de las poblaciones minoritarias, por decirlo así, ¿verdad? Doña Carolina, ¿cuál es la solución, digamos, para poder eliminar esa brecha que hay existente en cada uno de estos ámbitos de la sociedad costarricense? Sí, mi compromiso tiene que ver con el trabajo o el trabajo para atender las desigualdades, la desigualdad económica, la desigualdad educativa, la desigualdad territorial y por supuesto la que tiene que ver con aquellas poblaciones históricamente excluidas como son población indígena, población con discapacidad, mujeres afrodescendientes indígenas. Yo creo que la base, el trabajo en las desigualdades, en primera instancia es hacerlas visibles, enfrentarlas y no ocultarlas. Creo que no atenderlas o pensar que no existen es lo que hace difícil trabajarlas en primera instancia. Entonces, mi aspiración en la administración Hidalgo Herrera será, por supuesto, ponerlas en el centro de la toma de decisiones. Muchas veces los espacios políticos se inclinan más por sectores que tienen capacidad de lobby y de incidencia en las decisiones. Justamente son las poblaciones históricamente excluidas las que menos representación tienen y por lo tanto muchas veces menos incidencia en las decisiones. Ponerlas como visibles, darle oportunidad a sus representantes de una vocería de manera tal que incida en cómo adaptar las políticas públicas, las decisiones económicas, las decisiones educativas para poder impactarlos de una mejor manera es parte de las propuestas que llevamos como equipo. Y precisamente, doña Carolina, una de sus propuestas que leí hace poco tenía que ver precisamente con la población LGTBI que usted hablaba de ofrecerles espacios garantizados de contratación pública. Eso generó algún ruido, sobre todo en redes sociales, pero yo quisiera que usted aclarara un poquito bajo qué parámetros serían esos espacios. Y también coméntenme un poquito, porque en la Asamblea se dio hace poco una discusión a raíz de un proyecto de ley que se aprobó en la Comisión Plena Primera que precisamente también le abre espacios a, en este caso, población afrodescendiente. ¿Por qué es necesario que tenga que ser a partir de leyes, doña Carolina, que se abran esos espacios? ¿Es tan difícil aún que esto se dé de forma, no sé decir, lo natural? ¿Cómo cuesta, digamos, esta apertura, estas oportunidades? Sí, las acciones afirmativas, como en el caso que usted menciona, que tiene que ver con la población afrodescendiente y en el caso de la población trans, es lograr que el Estado genere algunos espacios que de manera natural o culturalmente hablando no generaríamos. Estas poblaciones, históricamente excluidas, resultan sin oportunidades, sin posibilidad de inclusión cuando el Estado no reconoce esa condición desigual en la que tienen, con lo cual generar espacios dentro de las contrataciones, políticas públicas, comisionados que lleven a cabo sus agendas, incorporarlo en la toma de decisiones, hace que se pueda generar una mayor visibilidad y, por supuesto, una forma de trabajar esas condiciones desiguales que de otra manera no serían posibles. Las acciones afirmativas, por ejemplo, para la población afrodescendiente pasa por reconocer que tenemos acciones xenofóbicas, racistas, estructurales, incorporadas culturalmente, que hoy día no queremos a veces ni siquiera aceptar, aprender o entender de qué se tratan y cómo estas tienen consecuencias sumamente graves para estas poblaciones que le implican. Temas como desempleo, poco acceso a la educación, por supuesto, dificultades económicas. Hay estudios que inclusive demuestran que, por ejemplo, cuando este tipo de personas están siendo procesadas por la Administración de Justicia, suelen condenarse a sanciones más altas cuando el juez tiene un rango de interpretación de la sanción y eso demuestra que tenemos muchos prejuicios culturales que debemos empezar a trabajar. Entonces, hacerlos visibles y hacerlas visibles es uno de los trabajos fundamentales y empezar a generar esas acciones afirmativas de cuotas en distintos espacios para poder empezar a eliminar esas desigualdades. Doña Carolina, quienes siguen mucho las redes sociales se pueden dar cuenta de que las 57 diputados usted es una de las más activas que informa, digamos, lo que podría ser las soluciones del país y demás. Y uno de los puntos o dos temas que... Bueno, es uno, pero van dos áreas enfocadas con el tema del transporte público y la movilidad. Por un lado, tenemos las ciclovías que usted ha estado impulsándolas desde su curul y bueno, ahora con la precandidatura también y la situación del tren eléctrico, ¿verdad? Sobre el tema de la ciclovía ha existido algunas críticas de que el país no tiene las condiciones para contar con una infraestructura en ciclovía. Me gustaría que usted le pudiera responder a la gente sobre cómo sí se puede tener esas condiciones y de qué forma, ¿verdad? También para garantizar el derecho a los ciclistas. Y el tema del tren eléctrico, el cuestionamiento principal es sobre el costo de 2.550 millones de colones si usted lo considera que es un precio razonable y demás. Tal vez si nos comenta sobre estos dos temas. De dólares sería, Greña. De dólares, sí. Bueno, sobre el tema de las ciclovías y el tren, en realidad pasa por empezar a cambiar todo nuestro esquema de movilidad. Hoy día, toda nuestra infraestructura e inclusive la forma en que hemos diseñado el Estado está en función de una visión carrocentrista donde el carro es lo prioritario. Construimos carreteras pensando justamente en esos automóviles y no necesariamente en las personas que lo requieren. Desde la lógica de mejorar nuestra movilidad urbana es priorizar en primera instancia a las y los peatones porque es justamente la principal herramienta de traslado donde no hemos invertido en aceras accesibles a pesar de que esto es una deuda ya bastante antigua. tampoco estamos invirtiendo en mejorar las condiciones de transporte público. Yo creo que con las y los operadores del transporte público hay que trabajar para que se den condiciones prioritarias en primera instancia por parte del Estado y por supuesto para que para nosotros sea transporte amigable, de cobro fácil, mucho más rápido. En esa lógica va la posibilidad de invertir en ciclovías. La ciclovía es como una forma de compartir el espacio que pagamos todos y todas con nuestros impuestos como son las carreteras pero que no piensen única y exclusivamente en los automóviles como espacio de traslado sino que lo podamos compartir con otras formas de movilidad no motorizadas como son por ejemplo las bicicletas. También la necesidad del tren en la lógica de brindar soluciones de traslado mucho más rápido, mucho más agradable y accesible entre las provincias. Entonces yo creo que el tren es una inversión necesaria. Qué caro le sale al país no cambiar de esquema, más bien seguir pensando que las carreteras son la única vía de transporte y si bien es cierto efectivamente el tren requiere una remuneración importante inicial, va a traer muchísimos beneficios, uno de ellos el aumento por ejemplo de posibilidad de empleo porque permite una mayor oferta de distintas regiones del país además de una valoración adicional o un aumento en el precio de los inmuebles cercanos al tren porque claramente impacta de una manera importante todos los vecindarios que están alrededor de donde se traslada el tren. Entonces recientemente acabamos de conseguir con el fondo verde condiciones inmejorables, es decir una posibilidad de pagar a 40 años con 10 años de gracia, un precio realmente accesible porque el impacto será bastante no solo a nivel de esquema de movilidad sino también económico y por supuesto dentro de nuestra lógica de un desarrollo sostenible porque el tren genera bastante menos contaminación o se disminuye bastante la contaminación en comparación con los autobuses y por supuesto los automóviles que tienen este esquema individual. Entonces migrar hacia la colectividad poniendo en el centro a las personas es para mí una visión de país en mírate desarrollo y no que mira hacia el pasado. Me parece impensable que otras candidaturas estén pensando en rechazar una oportunidad de tren porque todos los países desarrollados tienen un tren eficiente como Costa Rica se va a negar a construir esa posibilidad. En el pasado nada más para terminar la idea lamentamos y nos ha salido sumamente caro que algunos líderes políticos que hoy continúan en el escenario a partir de decisiones de rechazo o de cierre del Incofer le generaron un enorme retraso al país. Yo creo que no podemos en este momento dar un paso atrás. Sí, bueno específicamente el expresidente Figueres que aquí dijo que no era conveniente el proyecto del tren precisamente. Doña Carolina bueno también los que usamos transporte público como yo decíamos que ojalá se resuelvan también las urgencias del transporte público eso es justo y necesario diríamos. Doña Carolina yo quería también que usted hablara o aclarara un poquito porque también se dio una polémica con algunas declaraciones que usted había dado en el Congreso a raíz de la propiedad privada donde usted hablaba de que cuando haya un interés superior el Estado puede intervenir en la propiedad privada eso generó algún ruido sobre todo en gente de sectores más liberales bueno si la tildaban a usted comunista y otras cosas pero ¿en qué sentido van esas palabras Doña Carolina? Bueno lo primero es que el desarrollo urbano tiene que ser pensado de manera colectiva es decir no podemos pensar en nuestro lote de 200 metros cuadrados o de 120 metros cuadrados y pensar que el resto del país no existe pensar que nuestro cantón y el desarrollo inmobiliario en nuestro país no existe entonces acotarnos única y exclusivamente a esa definición básica de propiedad privada donde nadie incide sobre la misma me parece que es iluso porque lo cierto es que al final y al cabo nosotros pagamos impuestos para la recolección de basura pagamos el servicio de agua y electricidad y hay un montón de incidencia de políticas públicas que por supuesto afectan lo que pasa dentro de nuestros hogares y dentro de nuestras propiedades mi interpretación iba más en la lógica de hacer reflexión sobre esa colectividad en la que vivimos y que en el marco de la pandemia que se hizo esa intervención muchísimas personas tenían afectación sobre su posibilidad de acceso a vivienda porque no tenían condiciones de pago de los alquileres yo hablaba de lo importante que Costa Rica pudiera invertir en políticas públicas de manera tal que ayudaran a las familias en el marco de la pandemia al pago de sus alquileres esto no fue posible desgraciadamente porque la valoración que se hizo dentro de distintas fracciones fue la no priorización de un tema como este pero el porcentaje de personas que hoy día en Costa Rica no tienen casa propia no pueden pagar el alquiler además vieron una condición muy triste dentro de la pandemia no pudimos desde la asamblea legislativa desde esta reflexión de colectividad darle soluciones entonces yo sí creo por supuesto con mi afán y mi deseo dentro del desarrollo urbano y de colectividad y de país que pensemos que sí es cierto que hoy día nuestro marco normativo tiene distintas disposiciones que afectan a nuestros hogares y que en función de un mejor desarrollo podemos tener estas reflexiones el tema de la movilidad urbana sin duda alguna tiene uno de estos ejes o incorporado la necesidad de que dentro de esa planificación de las ciudades incorporemos la forma en que nos movemos dentro de esa planificación de ciudades pensemos en los parques que requerimos entonces repensar esos esquemas de desarrollo es en la lógica de esa colectividad en la que yo hablaba perfecto doña Carolina el pasado lunes se retomaron las clases de manera presencial de nuevo en la modalidad combinada tanto presencial como de de la casa virtual sin embargo dentro de las grandes preocupaciones es el rezago que producto de la huelga que hubo hace tres años de la situación de la pandemia que el año pasado obligó a que muchos recibieran lecciones desde lo virtual y este año por la situación del COVID también se aplazaron las lecciones casi dos meses tenemos ya casi 400 mil escolares que tienen ese rezago quería preguntarle sobre cuál podría ser la solución para poder eliminar esa brecha que hoy existe y que al final el principal temor es que los escolares tengan que pagar los platos rotos de todas esas situaciones que han pasado bueno en primera instancia creo que la pandemia visibilizó diferencias sociales que hoy día tenemos que no hemos logrado resolver una de esas es el acceso al internet realmente la reforma sobre Fonatel y cómo se hace esa inversión en infraestructura en tecnología y en acceso a internet es impostergable la hace definitivamente fundamental necesaria y celebro que dentro de la asamblea legislativa hoy día tengamos un proyecto bastante avanzado en esa lógica además hago un llamado para que nos ayuden a las y los diputados a posicionarlo como prioritario eso como primer punto lo otro es que el acompañamiento del estado con algunas ayudas económicas a esa población que tuvo que salir de los centros educativos para poder llevar ingresos a sus hogares es fundamental también firmamos un proyecto de ley reciente que aumenta la cantidad de becas y de acompañamiento a las y los estudiantes para que no tengan que abandonar sus estudios y por último me parece un llamado a las y los profesores a poder tener conciencia de esta coyuntura de este contexto cambiante que la inercia de finalizada la pandemia no nos lleve a replicar esas desigualdades que ya de por sí el sistema tenía y que puedan dar ese granito extra para que las y los estudiantes puedan tener educación de calidad sin importar el lugar donde se ubiquen sin importar esas desigualdades territoriales y nosotros por supuesto logrando hacer esa inversión que se requiere quien no finaliza la secundaria arrastra a lo largo de su vida una diferencia en sus ingresos de un 20 y un 30% esto no puede ser así tenemos que disminuir esa cantidad de personas que abandonan la educación formal para poder trabajar esa desigualdad de una manera mucho más fuerte el tiempo televisión es un enemigo pero bueno queremos que nos conteste tal vez de la forma más precisa hay alguna gente algunos analistas y otros candidatos obviamente que critican que no quieren que el PAC vuelva al poder que hablaba mucho de que en la campaña anterior se polarizó mucho la campaña en temas como el matrimonio igualitario usted siente que eso fue así ¿cuál sería su propuesta digamos por ejemplo en temas prioritarios porque la gente habla mucho del problema del desempleo el tema de la crisis económica el tema de la inseguridad ¿va a bajar a usted ese equilibrio entre sus propuestas? como lo mencioné anteriormente mis propuestas van centradas en el trabajo de estas cuatro desigualdades la desigualdad económica la educativa la territorial y la de las poblaciones históricamente excluidas mi intención en los debates es poder focalizar ahí las propuestas porque además creo que es lo que más el país requiere en este momento le sumaría tal vez el caso de transparencia y anticorrupción que hoy día sigue siendo uno de los principales temas que además no salen más caros como país y estaría centrando ahí pues nuestros debates y nuestras ideas lo que pasó en la elección pasada tiene que llevarnos a reflexión más bien sobre el impacto de no atender las desigualdades y como eso polariza genera un debilitamiento de los puntos de conexión como país y también que la agenda de los derechos humanos y esta visión del siglo XXI está presente en las nuevas generaciones no la podemos dejar de lado también es prioritaria pero debe ser acompañado de todo el trabajo de estas desigualdades perfecto doña Carolina muchísimas gracias por acompañarnos la convención será el próximo 8 de agosto en caso de resultar electa candidata por el partido opción ciudadana por supuesto que la estaremos invitando para el programa el 11 de agosto muy amable muchísimas gracias un mensaje final para la gente que ese día puede ir a votar si a quienes quieran acompañarnos por favor sumarse a la convención este próximo 8 de agosto la convención es abierta está en manos de ustedes quienes son los mejores perfiles en cada partido para llevar a la reflexión de cara hacia la presidencia quien lidera un país tiene que tener las mejores condiciones y por supuesto las mejores habilidades para construir acuerdos muchas gracias perfecto a doña Carolina muchísimas gracias gracias a ustedes y quiero aprovechar aquí este espacio para agradecerle a mi compañero Vale Quirós por motivos profesionales hoy nos dejan en el programa comenzamos juntos este proyecto hace 5 meses hoy bueno es una sencilla de pérdida pero me imagino que nos va a hacer mucha falta y muchos éxitos en el fue un gusto el último programa tenerlo con doña Carolina una profesional y una persona que ha dado todo un trabajo fuerte en la asamblea y realmente ha sido un placer pues hacer este espacio que lo empezamos con doña Carolina con la idea de hacer democracia y que la gente pueda tomar una decisión informada el próximo el próximo febrero cuando sean las elecciones realmente muchas gracias y quedarán en buena compañía muchas gracias perfecto nos vemos el próximo miércoles contamos con la presencia de don Huelme Ramos precandidato del partido de acción ciudadana buenas tardes gracias a todos nos vemos en el próximo